¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió La Reina del Cubo y lo que vamos a conseguir hoy es algo de los extras que vienen. En este caso vamos a conseguir el desafío para conseguir la música de La Reina del Cubo. Ahora, para ponerlos antes un poco en contexto, tenemos que conseguir primero todos los desafíos de la página 1 para que nos habiliten los desafíos de la página 2. Si no has completado estos, bueno, acá arriba te dejo una tarjeta en la cual vas a poder tener todos los desafíos de la página 1 y los puedes hacer. Una vez que ya los termines, ya se van a habilitar estos desafíos y ya los vas a poder completar. Así que vamos a una partida y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno, una vez ya que estamos en partida, para poder hacer este desafío tenemos que ir al paralelo, ya sea que sea aquí o alguna de las gritas, de cualquier manera. Lo que vamos a necesitar es conseguir uno de los rifles del paralelo para poder así hacer dos tiros a la cabeza. Así que vamos a enfocarnos en intentar conseguirlo. Para hacer este desafío vamos a necesitar esta arma, el rifle del paralelo. Nosotros tendremos que hacer dos tiros a la cabeza a enemigos con esta arma. Así que la única manera de conseguirla es aquí dentro del paralelo, entonces les recomiendo que vengan. Y una vez que estén aquí, también lo que pueden hacer es conseguir bastantes cubos para ir mejorando el arma y así tenerla mucho más fuerte. Así que dénsele la vuelta y una vez que la tengan, ahora sí, busquen quien en el ruido. Vamos, tirito a la cabeza. ¡Eh! Un tiro a la cabeza, perfecto. Nos falta un tiro a la cabeza. Venga, tú vas a hacer nuestro tiro a la cabeza. Este jefe maestro, un tiro a la cabeza. Ahí está. Ahí está y completamos nuestro desafío. Ahora simplemente tendremos que regresar al lobby para tener nuestras recompensas. Una vez ya en el lobby, vamos a ver que ya tenemos todas nuestras recompensas. En este caso, por el desafío que acabamos de hacer, es esto, el himno de la reina. Bastante chulo. Y por haber completado todos los desafíos, ya tendremos todos los estilos de todas las recompensas en el último color. Ahí está, la posición de la reina. El renderizado de la realidad. Nuestra vórtice cúbico. Y el último estilo, que dice la reina del cubo, perdición de la isla. Así es amigos, como vamos a obtener estas recompensas. Espero este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.